¡Suscríbete! 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 La buena educación nunca ha sido cualidad de tu lado de nuestras familias. ¡No excusas que no te queda! ¡Es tan hipócrita como tú! No, querida Alondra. No vengas a reclamar ni evitarla en mi oficina. ¡Eso es insoportable! Cumplir con la cláusula del testamento del abuelo es una locura. Pues si no te parece, declina a favor mío. Te lo he dicho en otras ocasiones. Sabes que te voy a pagar y muy bien por tu patria. ¿Y dejaste el camino libre con la agencia y los demás negocios? No, no, soy ingenua, primita. Eres tan hipócrita como yo lo puedo hacer, prima. ¿O crees que no estoy enterada de tus acuerdos por debajo del agua en el nombre de la agencia para otros negocios? ¡No! ¡Ya! ¿Te lo gané? ¡Ah! ¡No, ya, ya! ¡Ya! ¡Qué lástima que a mí no se le da eso de la modelada! ¡Si no se le ha acompañado! Y cuando esta le tocó bajar, ahí va haciendo las pataderas como voy espinado, ¿no? ¡Bueno! Yo soy súper experiente como modelo. Y la mega, la última. ¡Muéstras a Shefi cómo lo hiciste! ¡Bueno! ¡Pero no solo una! ¡A ver qué hago! ¡A ver qué hago! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pido, pido, 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 pido! Todo esto es nomás para desviar de lo que le pasó a Frida. ¡Shh! A ver, cuéntame. Frida conoció un muchacho en la agencia. ¡Y órale! ¿Quién es? ¿Es un modelo? ¿Aló? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No. Es un amigo. De la escoba y el trapeador. Nunca había gozado tanto de decirle sus cosas en la cara a mi primita Londra. Usted es muy hábil, licenciada. No podría hacer menos lo que recibiera su prima de usted. Muy pronto, Patricia hermosa. Voy a cumplir el sueño de ser la ama, dueña y señora de todos estos negocios. Y a mi primita Londra y su nefasta familia, por fin les tocará lo que ella se merece. ¿Es cierto, licenciada, que sus abuelos estaban en pugna y que el abuelo de su prima les falcó al suyo? A lo afrentas, que aún no estamos de los años con su perdón. ¿Por qué no se olvidan? Porque no conviene hacerlo. Solís, espero que tu parte de la ayuda que ofreciste vaya como debe ser. Por eso no se preocupe. He hablado ya con algunos contactos. Y guardando la discreción de usted y de lo que se trata, han prometido ayuda incondicional a lo que les he propuesto. Eso me gusta, discreción ante todo. Como ve, licenciada, Gustavo Solís nos va a ayudar como le prometí. Y es hora que se cumplan todas sus metas. Más les vale, por el bien de todos más les vale, que le quite a mi prima su parte en los negocios. Eso lo veremos, primita. Si tú tienes a tu viena de tu lado, yo también puedo unirme a ciertos a la crisis. ¿Tienes enojada? No puedo creer que seas tan idiota y ni una dirección puedas encontrar. No es mi culpa. El metro no avanzaba y sí llegué, pero me dijeron que ya te hubiese ido. ¿Y ahí me tienes como idiota hablando con puras babosas que ni siquiera sabían por qué estaban ahí? Pues yo la primera verdad no sé qué va a hacer una agencia de modelos. Eso me saco por estar preocupada de que al fin hagas algo en tu vida. A fin de cuentas eres mi media hermana y eso se ve. Hace mucha diferencia. Yo no quiero que me amantes, Pedro. Yo solo quiero seguir tu ejemplo y... ¡Ay, cállate, no! Me da dolor de cabeza. Y con lo que tuve que aguantar hoy, la neta no estoy para tus babosas. Apaga la luz y ya salve de ahí, carada. ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! Perdóname, me sorprendí tu llamada, mamá. Yo hubiera creído que usabas a mi hermano mayor. Patricio, si no quieres estar conmigo mejor será que mi guache. Eh, no, no, no. No quise decir eso. ¿Por qué? Te pones rojo como un adolescente. Cualquiera dirías que tiene el miedo que te coma. Y no. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No, nada. Dime, ¿para qué me llamaste? Es que quiero proponerte un negocio. En sí, una alianza estratégica para que mi familia se fortalezca con el apoyo de tu familia. Ah, ¿qué negocio? El negocio de mi agencia de modelos. Ah, ¿quiere darme tu abuelo por prima carne y tú? Ayúdame a recuperarlo y a cambio... ¿A cambio quién? ¿Podrías pedirme lo que tú quieras, Patricio? Lo que tú quieras. ¿A qué me traes este lugar oscuro y tenebroso como tus pretensiones, Gustavito? Eso lo vas a saber muy pronto. Entonces, de nada sirve que me resista tus encantos. Tómame y hazme tuya. Déjate de cosas y escucha. Sabemos de tus manejos de abogamentos en todas las operaciones de la familia Andrade y Pérez. Eres muy grave, Patriciano. Y por eso nos vamos a ayudar mutuamente. ¿De quiénes estamos hablando? Nosotros no te adaptamos y tú nos ayudas a hacer en sus operaciones lo que nosotros te digamos que hagas. No te creo que Frida fue a la agencia a inventarlo del suéter. Pues eso me dijo que iba a ser el pretexto para ver a ese chavo. No, pues de que la flechó, la flechó. Sí, ya sabes que cuando se le mete algo en la cabeza, no para. ¿Estás bien? Victoria. Patricio, querido, ¿cómo estás? Pues espero que... ¿Qué me dices del ofrecimiento que te hice ayer? Precisamente para eso te hablo. Yo creo que no voy a poder ayudarte a la hora. ¿Qué? Mira, tú quieres que yo respalde lo que no es legal y la verdad no le voy a entrar. Óyeme bien, estúpido. La oportunidad que te estoy haciendo no se la ofrezco a nadie. ¿Cómo te atreves a despreciarme? Oye, oye, Alondra, a mí no me grites así. Bueno, como que contigo no se puede ni hablar, pues ahí te ves. ¡No te atrevas a colgarme! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué traes? Ya fueron para arrancar el brazo. Aprovecho ahorita que Victoria se metió al baño. ¿Qué pasó? Estás muy misteriosa. En la mañana íbamos en la calle y Victoria casi se le cae desmayada. ¿Como las otras veces? Sí. ¿No crees que ahorita ella en el baño... ¿Qué haces? Terminaron unos pendientes para la nueva campaña. ¿Seleccionaste a la modelo? Su prima pidió hacerlo ella misma. ¿Qué? Originalmente era su proyecto. Escúchame bien, Patricia. Si mi prima logra sus objetivos y las cosas le salen bien, tus días trabajando aquí están contados. No se preocupe. Como le dijimos, vamos a hacer por usted lo necesario. Su prima no podrá lograr más todo. Se lo juro. ¿De dónde nos vas a decir qué te pasa? Andas vomitando todo lo que te trajas, ¿verdad? Oigan, no... No nos digas que estás embarazada. ¿De quién? De nadie. Ese sigue en mi boca del Espíritu Santo. ¿Virgen? No puede ser. ¡Qué vergüenza! Bueno, ya. Nada de lo que su mente cochambrosa se pueden imaginar que tengo. Estoy enferma, igual que mi mamá. Se puede controlar, pero no es fácil. Nunca es fácil con la diabetes. Ya supimos que estás aliado con la licenciada Alondra. ¿Qué? Yo no. Ayer estabas bien acaramelado con Alondra en un bar. Mira, Riquito. Esto es solo una advertencia. Y por eso va mano limpia. Pero es que yo no sé... Ya estás advertido, cabrón. ¿Me entras al juego? Vas a perder. ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz! No lo puedo creer. Bueno, tampoco es para tanto. Pero, ¿cómo no? Si me acabas de decir que soy la nueva modelo para la campaña. Por encima de todas las gatas. ¿Oíste Nicolaza? ¿Qué? No te oigo. No importa, babosa. ¡Ay, qué alegría, qué alegría, qué alegría! Bueno, 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 ya. Tampoco es para tanto. Vas a ir al final al pasillo con una de mis asistentes para que te hagan prueba de vestuario, te tomen las medidas y te den el itinerario. ¿Ella es tu representante? ¿Quién? ¿Nicolaza? Me llamo Nicole, soy su... Es mi asistente, por no decir... ¿Por no decir servidumbre? El contrato es individual, así que si traes un asistente lo vas a tener que pagar por tu cuenta. No se preocupe, esta no me va a cobrar. ¡Caminale! ¿Al final al pasillo? Oye, ¿cómo que no me vas a pagar? Ahora sí, primita. Tu campaña que representarás va a ser un fracaso con esta estúpida como imagen, mientras yo haré la mía con una de mis top models de confianza. Cuando te vengan todos los reclamos por parte de la agencia, tu agencia va a estar tan devaluada que no te va a quedar otra que vendérmela y muy barata. ¿Vieron? ¡Vamos a ayudarlo! ¿Viste la cara de cito que puso el idiota? Que antes siga que la libró. No le van a quedar ganas de seguir apoyando a Londra. El momento de mi venganza está muy cerca. Muy cerca. ¡No puedo creer esto! ¡Es una burla, Ope! ¡No puedo creer esto! ¡Es una burla, Ope! ¡Uy, qué genio! Creo que no les gustó tu pasión, Estel. Las imágenes ya se enviaron a la enfrenta. Y es inevitable que la señorita Tendra sea la imagen de la próxima campaña. Mi primita me desafía. Muy bien, no le voy a dar gusto. Esto se arregla de una buena vez. Dejas el vestuario antes de que te vayas. Y ni se te ocurra venir por aquí. Vamos a boletinarte para que no puedas seguir modelando. En definitiva, no lo tengo. ¡Cállate, idiota! ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya vas a dejar un surco en el piso! El pobre chavo estaba tan golpeado ayer que a lo mejor ni fuerza tiene para agarrar su celular. Pero es que me dijo que... ¡Es él! ¡Es él, idiota! Tanto estar esperando. ¿Bueno? Ni vengas con tus reclamos ni golpes de pecho. Porque ya sé que estás haciendo también tus complots contra mi primita. ¡Claro! Tan paranoica como siempre lo ha sido tu familia. ¡Ay, por favor! ¡Fuera máscaras! ¿Qué crees? ¿Que no vi el otro día como te ponías de acuerdo con esta y su novio? La campaña va a ser un desastre. Y como tú firmaste de responsable, vas a tener que pagar un dineral de indemnizaciones. No te va a quedar otra que venderme. Por no decir, rematarme tu parte de la agencia. Ya que yo tengo un as debajo de la manga para salvarla. ¿Ah sí? Pues yo también tengo un as. Por no decir que tengo toda la baraja en la mano. ¿Tú? Así es, Alondrita. Y esta vez no te vas a escapar de mi venganza. ¿ Mack, Delford, no te vas a escapar de mi poema. ¡No te vas a escapar! ¡Musique, no te vas a escapar. ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡No antsaminas! ¡Nicencia Locha no es la misma idiota! ¡A mí nadie traiciona! ¡Nadie! No hables así No te estás muriendo ¿Sí? A lo mejor solo me quedan dos meses Solo dos meses ¿La habrás matado o no? Lo que importa es que por fin ha comenzado mi venganza Tú no me llegas ni a la punta del zapato Eso vamos a ver, presumida ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Esto no se va a quedar así Si quieren llegar, llegar tendrán Puedo ponerme cursa y decir Que tus labios me saben igual ¡Suéltalo! 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 Gracias por ver el video.